Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a Clara, gracias a Utimio, gracias a las personas que nos acompañan, José María, hoy aquí, para presentar un proyecto bonito, un proyecto muy bonito para Zamora, un proyecto necesario, un proyecto que va a ayudar a esta tierra, que va a fijar población, que va a crear empleo, proyecto que apuesta por nuestras personas mayores, que apuesta por su protección y un proyecto que se encuadra dentro del gran objetivo de esta legislatura, que es la modernización de los servicios sociales de Castilla y León, la adaptación a ese modelo de dependencia 5.0 que estamos implantando en Castilla y León. Castilla y León es la única comunidad que no tiene lista de espera de atención a la dependencia, con lo cual los distintos recursos que nos llegan los podemos invertir, por un lado, en la modernización de los servicios sociales, en, como os decía, la implantación de ese modelo de atención a la dependencia 5.0, y, por otro lado, en seguir reduciendo plazos. Ahora mismo, el plazo para la concesión de la prestación de dependencia en Castilla y León es de 177, 178 días. La normativa establece 180 días y la media nacional es más de 400. Nuestro objetivo es seguir reduciendo ese plazo. Resolvemos los expedientes o se reconoce ese derecho de la prestación en tres meses. El objetivo es, a final de legislatura, bajarlo un mes. Y ahora mismo, los últimos acuerdos con el diálogo social establecíamos un primer paso de bajarlo a dos meses. Y, claro, dentro de esos acuerdos establecidos en el diálogo social de años anteriores, figuraba también la reconversión de las plazas de personas válidas a las plazas de personas dependientes. También, como establece la normativa estatal para la financiación de estas plazas, que las plazas residenciales financiables por dependencia son las de personas grado 2, grado 3. La normativa de Castilla y León incorpora también a las de grado 1. Ante ese reto de transformar las plazas de válidos en plazas de dependientes, nos encontramos con los centros públicos dependientes de la gerencia. Centros, algunos de ellos, muy antiguos, que vinieron hace más de 20, 25 años, cuando fueron transferidas las competencias a las comunidades autónomas en materia asistencial, en materia de residencias. Y hay dos tipologías de centros. Centros que es posible la adaptación de los mismos a la nueva ley que estamos poniendo en marcha, basada en unidades de convivencia, basada en esos mini hogares, dentro del propio centro residencial y que ahora les explicaré con un poco más detalle. Entonces, tenemos una serie de centros en Burgos, por ejemplo, Valencia, que son algunas de las fotos que ustedes ven, o Valladolid, que es posible esa adaptación al modelo de unidades de convivencia. Y hay otros centros, como es el caso de la residencia de Salamanca, que se está construyendo nueva, la residencia de Ávila, o en este caso la residencia de Zamora, que por las características estructurales que tienen, no es posible la reconversión de esas plazas para personas válidas en plazas para personas dependientes. En el caso de la residencia de los tres árboles de Zamora, están autorizadas 167 plazas, corrígeme, Eutimio, si me equivoco, 139 son de personas válidas y 28 son de personas dependientes. Con lo cual, ahora mismo, una persona dependiente que solicite una plaza en Zamora tendría que ser derivada, a Benavente, por ejemplo, a otra provincia o en un centro concertado, en una plaza concertada. De ahí la necesidad de modificar, de reformar esas plazas de personas válidas a plazas de personas dependientes. Ante este escenario, con los fondos europeos, planteamos al Gobierno, planteamos a la Unión Europea. De hecho, ayer miércoles, no, el martes, ha habido una reunión entre los técnicos de la consejería y los técnicos, los propios técnicos de la Unión Europea, que están evaluando los proyectos, en la que les hemos planteado y les hemos presentado cuál es nuestro modelo de atención residencial. Esos minipisos, esas pequeñas unidades de atención centrada en la persona, en las personas mayores, en lo que ellos quieren, incluidas dentro de lo que es el modelo residencial. Entonces, como les decía, al llegar los fondos europeos, con las cantidades que el Ministerio ha destinado a la comunidad autónoma, el Ministerio de Servicios Sociales, en este caso, son 150 millones de euros en tres años, este primer año 42, y el resto son cantidades que se tienen que ir confirmando, la mayor parte del dinero, el mayor porcentaje, nos decía que se tenían que destinar a la transformación de los cuidados de larga duración, a la transformación del sistema de atención residencial, de atención a las personas. Y ahí es donde se enmarca la transformación de todos los centros de la comunidad. Bien, por obras en el propio centro, para crear una media de 12 unidades de convivencia en cada uno de los centros, en Burgos, en Palencia, en la residencia, por ejemplo, Puente de Hierro, se van a crear seis unidades, porque ya hay otras tantas en marcha. En Valladolid se crearán, tanto en la residencia asistida, como en la residencia Parque Sol, en Segovia, en la asistida y la mixta, se transformarán a esas unidades de convivencia, como la creación de nuevos centros, en el caso en que no es posible esa adaptación. En el caso de Zamora, en la residencia de Benavente, se han iniciado ya las obras para irlas adaptando, obras de saneamiento, obras de acondicionamiento climático, aire acondicionado, calefacción y demás, y se adaptarán, se realizarán obras por valor de tres millones para cinco unidades de convivencia, para transformar cinco unidades de convivencia en el nuevo centro. Y en el caso de Zamora Capital, vamos a construir una residencia nueva. Son doce unidades de convivencia. Las personas estarán alrededor de las doscientas. Cada unidad de convivencia tiene una ocupación máxima de dieciséis personas, mínima de doce, en función de que las habitaciones sean individuales o dobles. La tendencia, lo que queremos es que las habitaciones sean individuales, un mínimo de doce personas, pero hay matrimonios, hay hermanas, hay hermanos que quieren permanecer, hay familias que quieren permanecer juntos en esa residencia. Estamos hablando en el entorno de doscientas plazas aproximadamente, contando las dieciséis que se van a crear de centro de día en la propia residencia. Irá el proyecto de la residencia y el proyecto de centro de día. Ahora mismo existe un centro de día en San Lázaro, con lo cual se trata de dotar también de esa infraestructura al otro lado de la ciudad, en este caso en las zonas de los bloques. La residencia la vamos a construir en una parcela de titularidad de la Junta de Castilla y León, que es, como pueden observar ahí, entre el CESIE y lo que se conoce como la Universidad Laboral. Donde están situadas las pistas, ahí se construirá la nueva residencia. Una parcela de trece mil metros cuadrados. Tanto las pistas como el resto de instalaciones se repondrán al otro lado de la parcela, habiendo espacio suficiente, al otro lado del edificio de la Universidad Laboral, lo que era la Universidad Laboral, Avenida Requejo 39, es donde se ubicarán esas obras y, como les decía, costarán de doce unidades de convivencia, que son módulos compuestos, como se ve bien en los planos, por habitaciones individuales o dobles, un office y una sala de estar. De manera que cada unidad de convivencia funcione como un minipiso o como una estructura más aislada, como una entidad más aislada. A mayores, todas estas instalaciones comparten una serie de espacios comunes, una serie de servicios comunes. Hemos licitado ya el estudio topográfico del terreno. Los próximos días vendrán los profesionales, los técnicos a realizar ese estudio. Se realizará también el estudio geotécnico antes de que acabe el mes y saldrá a licitación la redacción de ese proyecto, proyecto de construcción directamente, con un plazo de tres meses, un coste estimado de 16,3 millones, incluido el centro de día, con la intención de poder empezar las obras a principios del año que viene. Respecto al empleo, pasamos de 139 plazas de personas válidas a prácticamente 200 plazas. Eso implica que actualmente hay 107 trabajadores en la residencia de los tres árboles y se incrementará esa plantilla por el propio modelo de unidades de convivencia que hemos dicho siempre, que no es solamente la parte estructural, sino también es el modelo en que se basa la atención centrada en la persona, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, y no muchas veces en su propio proyecto de vida, no lo que nosotros interpretamos muchas veces que pueden querer y que conlleva una ampliación del personal, ya que cada unidad de convivencia, cada módulo, tendrá su propio personal de referencia. No irá rotando por las distintas unidades, de manera que las personas mayores tengan su propio coordinador de caso y tengan su personal que se encargue de sus necesidades y que conozca sus propias necesidades. Esto conlleva fijar población en Zamora, apostar por nuestra tierra, apostar por Zamora, apostar por atender a los más vulnerables, a las personas mayores. El incremento de plantilla que estimamos es en torno al 70% de lo que existe actualmente, serían alrededor de 75 personas como mínimo, destinado sobre todo a la atención directa de las personas mayores. Respecto al centro actual de los tres árboles, es un centro que vino transferido por parte de la Seguridad Social, destinado a ese fin única y exclusivamente. Una vez que la nueva residencia esté en funcionamiento, hablaremos con el Gobierno, hablaremos con el Ministerio, para ver si podemos seguir destinando ese centro al uso social. Puede ser una parte residencial, puede ser una parte de centro de día, o puede ser una parte a otros usos sociales, pero eso habrá que definirlo en el momento en que ya esté la nueva residencia en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.